Bueno, muchas gracias. Estuvimos dos semanas previo al viaje en Medellín. Estuvimos haciendo ya pues como una preparación final a competencia. Todos los deportistas estuvieron pues muy dispuestos, estuvieron muy disciplinados, muy consagrados, muy entregados. Por fortuna, ninguna caída ni accidente que lamentar. Previo a eso, pues estuvimos también antes en el campeonato nacional y previo al campeonato nacional también un par de semanas también trabajando, cada uno muy dedicado a sus objetivos y ya pues el viaje acá se dio sin ningún contratiempo. Hemos terminado la parte de la preparación en el día de hoy y realmente todo transcurre en la normalidad. Bueno, ¿una selección, se puede decir que renovada? Yo creo que más que renovada, una selección nutrida. Nutrida con nuevos deportistas, con jóvenes, con más niñas. Así que es interesante. Son 18 deportistas, son bastantes entre junior y élite. Casi el cubo total pues tendríamos derecho a 21. Los otros tres por caídas o porque no tenían la manera pues de venir. No pudieron estar acá, pero me parece que es un grupo muy interesante. Habla de una continuidad, de un proceso que se está haciendo. El que haya esa sangre joven también. Sí, especialmente sobre todo los que vienen en junior, lógicamente vienen con esas ganas y los que estaban en junior subieron a élite también con esa necesidad pues también de sacar adelante un proceso, un proceso que no es fácil de adaptación de junior a élite, donde siempre los primeros años son fuertes, pero ahí van, van bien y los muchachos que venían de la categoría challenger, que subieron a junior y las niñas también que vienen ahí pues es bien bonito y bien interesante lo que están haciendo y sobre todo las aspiraciones que todos tienen de figurar, de ganar mucha más experiencia, mucha más competitividad y eso lo hace verdaderamente especial. ¿Se toma diferente cuando se tiene a la campeona o a los mejores referenciados a nivel mundial? No, realmente no creo que se tome a diferente, sino las cosas que normalmente se hacen, mantenerlas, es lo que ha dado resultado, lo que esperamos que siga dando resultado y no hay necesidad pues de cambiar cuando todo ha funcionado bien. Profe, finalmente no se tiene el crono este año, pues prueba por tiempo, ¿cómo lo toman ustedes? La verdad, personalmente pienso que es algo lamentable perder una medalla en un campeonato mundial, no solamente por lo que ella representa, sino por lo que representa para el deporte. Tal vez la UCI cuando tomó la decisión no pensó que eso podía afectar también a otros niveles de cada uno de los países, por ejemplo en nuestro caso Juegos Nacionales es algo muy importante y al perder la medalla de tiempos en el campeonato mundial, algunas personas pensarían que también eso debería llevarse a la, o debería hacerse extensivo a las otras competencias, como son bolivarianos, campeonatos nacionales y demás. Por fortuna en Colombia lo vamos a mantener, tanto para el campeonato nacional como para los bolivarianos, pero pienso que sí es una oportunidad bonita de tener otro campeón mundial y en realidad no estoy de acuerdo con que eso haya pasado, pero bueno, ya es una decisión tomada y así lo asumimos.